¡Suscríbete al canal! En tu cuenta de YouTube Aquí estamos en mi cuenta Y vamos a ver como voy a subir yo un video En mi cuenta de Matei Tuader Aquí la ves Y claro que tu puedes hacer lo mismo Pero en tu cuenta de YouTube Aquí al lado pone subir video Así que vamos a pinchar en subir video Se va a abrir una nueva ventana Y aquí a la izquierda donde pone subir video Vamos a pinchar Y ahora vamos a elegir el video que queremos subir en nuestro canal de YouTube Yo voy a subir el video Como abrir y configurar una cuenta de YouTube Así que lo seleccionamos Y damos a abrir Y como ves ya empieza a subir Mientras nosotros podemos rellenar Lo que le pide YouTube El primero Es el título El título como ves Es como abrir y configurar una cuenta de YouTube La siguiente casilla La siguiente casilla Pone descripción Aquí puedes poner una pequeña descripción De tu video Pero Antes de escribir la descripción Tu puedes poner Tu puedes poner El enlace De tu Página web Así que vas a tener un enlace directo Hacia Tu página web O hacia tu blog Como ves Aquí he puesto Domina tu negocio ¿Cuál es mi blog principal? A continuación Podemos poner una pequeña descripción Yo la tengo aquí Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Directamente En la casilla de la Descripción Este video es sobre Cómo puedes abrirte una cuenta en YouTube Sobre cómo puedes Abrirte un canal en YouTube Sobre cómo puedes configurar tu canal de YouTube La siguiente El siguiente paso es Una casilla donde puedes etiquetas Aquí prácticamente Tú puedes poner Las palabras clave Que definen tu Video En tu canal de YouTube Y Por las cuales Tus visitantes de tu canal Pueden encontrar Tu video Yo las tengo también aquí Preparadas Le voy a copiar Y le voy a Subir directamente aquí Y cuál Serán Estas palabras clave O frases clave Abrir cuenta en YouTube Abrir canal en YouTube Configurar cuenta en YouTube Prácticamente de lo que se trata En tu video Mientras Mira El video se ha subido Un 77% Y sube poco a poco Nosotros continuamos Con lo que me pide En YouTube Etiquetas Le hemos puesto Categoría Tenemos que seleccionar Una categoría Normalmente Yo selecciono Categoría Gente y Blogs Si tu Video por ejemplo Es de comedia O de ocio O de juegos Claro que tú tienes que elegir Una categoría Que Una categoría Que más Que se parece a ti Más conveniente Es decir Que tú tienes que Colocar Tu video En una cierta Categoría Después La privacidad Si tú Quieres que Tu video Sea público Lo dejas así como está Pero si tú Quieres que tu Video sea privado Es decir Que solo Determinados Usuarios De YouTube Pueden ver el video Tienes que poner Aquí Yo lo voy a dejar Público Después la licencia Si quieres lo dejas así La licencia Lo puedes dejar Así Y puedes guardar cambios Aquí está el video Y como ves Aquí abajo Mira El enlace Está activo Si le damos En domina tu negocio Multinivel Prácticamente Nos vamos a mi Página De captura Pues Eso es todo Muchas gracias Espero Que te ha ayudado A ver Cómo Subir Un video En tu cuenta De YouTube Muchas gracias A la próxima Tienes que